Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo este ya eso Un FT991 Con un problema interesante A ver, le voy a dar volumen Ahí, fíjense que está El volumen al máximo Y fíjense el nivel de recepción que tiene Atenuador Está apagado Pero fíjense que sucede Cuando presiona el amplificador Y fíjense lo que sucede si pongo el atenuador Atenuador encendido Ahí está sin amplificación Y el atenuador está apagado El atenuador encendido Exactamente lo mismo Un nivel de recepción Pero horrible Así que Vamos a estudiar El diagrama electrónico A ver Dónde está el problema A ver qué es lo que sucede con este equipo Aquí tengo El manual de servicio Ya le eché una repasadita rápida Recepción en HF En BHF y en UHF Tiene muy buena recepción en equipo Solamente en HF está el problema Entonces Estudiando el plano La entrada de recepción Esto viene desde la antena Hay una resistencia Hay una resistencia De 150 Ohm Que pertenece al atenuador Entonces Si seguimos esta línea Fíjese que va Al terminar normalmente abierto De un relé Después De pasar por la resistencia De 150 Ohm Va a otra línea Y va al común Del relé Y el otro extremo Del relé El normalmente cerrado Está conectado a tierra Con una resistencia De 68 Ohm Entonces A ver qué es lo que sucede Cuando El atenuador Está apagado Cuando está apagado El atenuador La señal de recepción Pasa directamente Por esta línea Para ser procesada Por la siguiente etapa El MF HF1 HF2 HF3 Etcétera Cuando el atenuador Está apagado Cuando el atenuador Está encendido Este común Que viene Después de la resistencia De 150 Ohm Se conecta Con esta resistencia Y se va a tierra ¿No es cierto? Y ahí produce La atenuación Entonces Teóricamente Teóricamente El problema Debería estar aquí ¿No es cierto? En esa resistencia Que lo más probable Que esté abierta Esté quemada Yo no sé Si esto será común En este equipo No lo sé Pero ¿Por qué podría fallar? No sé Lo vamos a ver Así que vamos a ir Al Al diagrama A ver dónde está montada Esa resistencia Voy a irme Voy a irme Al montaje Eso está por aquí Está por aquí Está por aquí Está la parte Final Aquí precisamente Entonces Aquí está el relé Que le estaba mencionando Ahí está la resistencia De 150 Ohm Y esa resistencia La de 68 Que se conecta a tierra Así que Aquí está la entrada De recepción ¿No es cierto? Aquí hay un pequeño Conector De RF Y pasa directamente A la resistencia De ahí De esta resistencia 150 Ohm Como habíamos mencionado Se procesa todo ahí Aquí hay un filtro Paso a banda Entonces técnicamente Esta resistencia O este conector O este relé Podrían ser Que no están Funcionando Supongo Que la señal De recepción Debe estar entrando Aquí Definitivamente Debe estar entrando Porque Sin atenuador Se escucha Muy bajito Entonces Algo debe estar sucediendo Entre el relé Y estas resistencias Que son las atenuadoras Así que bueno Vamos a revisar Ahí en el equipo A ver Qué es lo que se Encuentra Bueno Una vez Identificado Ahí en el esquema Ya tengo Desarmado El equipo Ya identificado Ya identificada O identificado Los componentes De los cuales Estábamos hablando Aproveché De marcarlos Este conector Este conector De RF Es el de RX En HF El otro Es de BHF Y de UHF Los que están ahí Por ahí Está el relé Que les mencionaba Y aquí abajito Entre estas dos Entre el relé Y el conector Están las resistencias Que les mencioné Voy a hacer Un zoom Para que ustedes Puedan apreciar Esta resistencia No enfoca muy bien La cosa ahí Pero Esta resistencia Es la de 68 ohmios Y esta Es la que yo les mencionaba En el esquema La de 150 ohmios Entonces La señal Que viene Desde aquí Desde el conector De RF De recepción Pasa directamente A esta resistencia Y al relé Entonces Si se dan cuenta Está cortada Está absolutamente reventada Y esta Recepción Es bastante extraño Aquí ¿Qué puedo deducir yo? Que Primero puede haber sido Que se le ha metido Radiofrecuencia Directamente O muy próximamente O muy próximamente ¿A qué me refiero? De que puede haber sido Que transmitieron Con otro equipo De HF Muy próximo A este equipo La antena Por lo menos Entonces Toda la Varia frecuencia Que salió Desde ese otro equipo Se indujo Directamente En la antena En la cual Estaba conectada A este equipo Y este Tiene que haber Estado Encendido Lo Lo deduzco Porque Una resistencia En recepción No debería Sufrir Este tremendo daño Así que Bueno Vamos a Reemplazarla Voy a buscar Ojalá Que encuentre Una de Superficie De 150 ohm Para que Mantenga la estética Por lo menos La tarjeta Y Luego Vamos a Hacer las pruebas Ya Colegas La resistencia Ya fue Reemplazada Vamos a Como se Comporta El equipo Ahora Antes De Antes De Armar Antes De Armar Todo Esto A ver Vamos a Encender Ya Ahí estamos Sin Atenuador Y sin Amplificación Voy a Dar volumen Ahí está El volumen A la retama Ahora Está funcionando el Atenuador Está funcionando el Atenuador Importante No tengo Claro Cómo sucedió Pero ojo Quizá meterle radiofrecuencia A un equipo Es fatal Me refiero Desde otro equipo Meter radiofrecuencia Directamente Podría haber sucedido Como les mencionaba En un principio Porque Porque la Yo sé que Este colega Tiene Varios equipos De HF Y Varios Antenas Probablemente Tenía los dos Equipos En la misma Frecuencia Con antenas Diferentes Y transmitió Con uno Y la antena Estaba muy cercana Así que Ojo Con ese Detalle No es difícil De solucionar Pero claro Hay que comprender Un poquito El funcionamiento Del circuito Así que Saludos amigos Espero que sirvan Estos detalles Charlie Alpha 3 Cierra aquí Lo que ve